¡Aaah! 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 Demasiada agua. Sentía como caía toda la tierra, así como si fueran sacos, piedras, no sé, que le pegaban a la pared de mi pieza. El badén se cortó, ahora recién bajó un poco el agua, pero tenemos 30 parcelas para arriba y más, que no pueden bajar porque el camino no da acceso. Esto estaba seco, era parte del terreno y estaba totalmente seco. El patio de sus casas se transformó en un río, literalmente. Fue una sentencia climática, tres días de intensas lluvias. Que activaron quebradas, desbordaron afluentes, se inundaron sus casas y el llamado era a evacuar. La pregunta era cómo y hacia dónde, porque este grupo de vecinos quedó totalmente aislado, sin tener un camino para escapar. Hay un camino que está debajo de la línea del tren, que la verdad, ese creo que está por sobre dos metros de alto, es imposible pasar. Fueron días de preocupación y hoy, pasada la emergencia, sus parcelas lucen así. Son los socavones de los que nadie habla, esos que no llenan portadas ni han tenido un desfile de autoridades, pero que afectan a miles de vecinos de este sector. En la entrada de la parcela se desmoronó, entonces estábamos acá completamente sin salida. No podíamos sacar los vehículos, estaba la familia acá, los niños chicos. Bueno, este es una puerta que salió de allá también. Ah, ¿se les puede salir a la puerta? Claro, que estaba acá. Que todo esto, si se fijan, se vino todo el cerro completo para acá, con barro, con todo, y llegó hasta la casa yo. Te encuentro la casa de mi cuñada, me está tapando la mitalla. La familia Umaña es una de las tantas afectadas. Felipe, junto a sus hermanas, compraron este terreno de 5.000 metros cuadrados y emplazaron sus tres casas. Para todos es su primera vivienda y esperaban que fuese su lugar definitivo. Uniendo el aluvión de arriba. Y prácticamente este es un esfuerzo de que es para toda la vida, entonces uno no espera que pasen estas cosas o que tengamos una quebrada acá al lado. Porque denuncian que al momento de comprar nunca les advirtieron que en su terreno se cruzaban dos quebradas. La sequía les escondió el peligro inminente de derrumbe. Entonces cae agua justo por ahí y tenemos la otra quebrada allá. Que son dos que nos atacan justo en esta parcela. Cae todo acá. O sea, nos vendieron algo que realmente está en peligro. Lo más factible y lo más seguro para todos creo es que nos reubiquen. La madrugada del 21 de junio nadie los ayudó a evacuar. Estaban solos contra el agua y hoy lucha también en solitario con las secuelas. Pero, ¿cómo llegaron estas familias a vivir acá? ¿Qué les ofrecieron? ¿Te gustaría vivir en el campo pero seguir teniendo muy cerca todas las comodidades de la ciudad? Con Coterránea es posible. Hay que hacer un mea culpa. Uno no sabe lo que está comprando porque se ve lindo. Pero ninguno de nosotros es conocedor de lo que está comprando hasta que pasan este tipo de cosas. Es una problemática que se hace patente en Limache. Porque, escuche bien, de casi 3.000 predios ubicados en el área rural, 2.207 no cuentan con permiso de edificación, de acuerdo a un informe de Contraloría. Es decir, el 77% de estas casas se emplazan en zonas de riesgo como incendios, remoción de masas, avalanchas, desbordes. Y también muchos de sus suelos estaban destinados para otro uso, el agrícola o situeriaso. El alcalde de la comuna, Daniel Morales, asegura que existe un problema con el plano regulador que hace 10 años no se actualiza. En tiempos de escasez hídrica, hoy día la gente se instala donde hoy día prácticamente no hay agua. Y si eso estuviera regulado, y esta es una atribución que tienen los gobiernos regionales, no son los municipios los que ven los planos reguladores intercomunales. Entonces, si hubiera una planificación, esto se habría quizás anticipado o se pudo haber previsto. Nuevamente volvemos a cometer el mismo error de rellenar quebradas, o sea, esto está pasando ya en todo el fondo. Tenemos quebradas, rellenas con baicillos, se rellenó con puro barro, o sea, esto es una burla para los vecinos. Terrenos que son difíciles de habitar y urbanizar, no cuentan con permisos de edificación, tampoco tienen agua y se exponen a graves riesgos. El Centro de Investigación para la Gestión de Riesgos de Desastres sostiene que, al estar insertas en un bosque con pendientes, corren el serio peligro de sufrir desprendimientos de tierra. Acá debió haber existido un plan de drenaje de aguayubias. Se empieza además a deforestar, digamos, para poder construir. Se empieza a cortar árboles, desmalezar, etcétera, abrir el terreno. Van a favorecer posibles flujos rápidos, posibles desprendimientos de tierra, sobre todo cuando están erosionados, cuando no tienen esta protección de la cobertura vegetal, que sí la tienen en las zonas que no han sido todavía intervenidas. Son los socavones de mediana escala invisibles, un problema que también se traslaba hacia otras zonas. Probablemente los que están aquí pueden quedar aislados, probablemente los caminos se van a cortar, pero las inundaciones más importantes van a estar siempre hacia aguas abajo de esas urbanizaciones. Vivir en una parcela de 5.000 metros cuadrados es posible con inmobiliaria coterránea. Con un pie desde 6 millones y cuotas de 480.000 pesos, puedes contar con tu terreno. Estas subdivisiones en sectores de lebo y borrisqueros fueron aprobadas por el SAC, entidad que debió informar a la Dirección de Obras Municipales la venta de estos terrenos, para fiscalizar que aquí no se construyeran viviendas. Pero esas informaciones llegaron de manera bastante tardía. ¿Ustedes estaban construidas las viviendas? En su gran mayoría. Las direcciones de obras finalmente se encuentran ante hechos consumados, con viviendas instaladas y toman conocimiento de manera muy tardía que esos suelos fueron modificados en su objetivo o en su finalidad. En teoría, el municipio tiene la facultad de ordenar la demolición de todos estos predios, pero ese sería el peor escenario según los vecinos. Por lo pronto, buscan regularizar. Hoy día compraron a una inmobiliaria que solo le interesó vender y que en la práctica hicieron su negocio, pero hoy día ya los dejan completamente a la deriva. Y en eso nosotros no tenemos facultades como para poder decir, aquí hay que reubicarlos, porque son viviendas que se compraron de manera privada, insisto. Aquí no hay subsidios de por medio. Mientras vecinos trabajan a pulso, sacando todavía el barro de sus terrenos para que sus casas no sigan cediendo, buscan respuestas ante la inmobiliaria coterránea. A quienes le pedimos una entrevista, pero no se demostraron disponibles. Fuera de cámara aclararon que solo se dedican a vender parcelas y que lo que haga cada vecino posteriormente no es problema de la empresa. Son los socavones que nadie ve. Un escenario lleno de incertidumbre. Un proyecto de vida en estas parcelas que se derrumba, tal como sus terrenos. Gracias por ver el video. Salve de muchas gracias. Gracias por ver el video.